...y el movimiento de regeneración nacional. Gracias. Muchas gracias compañero. A continuación, tengo el honor de darle la palabra precisamente a nuestro diputado Gerardo Villanueva Albarrán, que es nuestro diputado de Morena. Démosle un fuerte aplauso para él. Gracias compañero. Muchas gracias Arnulfo. En primer lugar, amo mío, el mensaje con que ha iniciado nuestro presidente del movimiento de regeneración nacional Morena en Coyoacán, Arnulfo Trejo. Finalmente, la idea de estar aquí con ustedes es refrendar la lucha por la transformación de este país. Y no se va a lograr dentro de las oficinas de ninguna organización, de ningún partido, sino en la calle, difundiendo, organizando y movilizándonos. Si queremos ser la primera fuerza, que además es algo posible ante el desastre que está haciendo este gobierno con peña a la cabeza y toda su pandilla de diputados de casi todos los partidos, por lo que nos corresponde a nosotros es luchar, ser esa bandera. Nosotros no necesitamos espectaculares ni televisión. Nosotros podemos ser ese vehículo de la propuesta, de la esencia de nuestro movimiento. En el DF no tenemos tanto problema, porque el habitante común del Distrito Federal, sin estar muy inmiscuido en la política, sabe lo que es Andrés Manuel. Oye Andrés Manuel y sabe lo que es un gobierno de izquierda. Es decir, pasar de las palabras a los hechos. Tener como prioridad la gente y no los negocios. Y por último, empujar la obra pública y social que previene las conductas antisociales. Yo termino, amigas y amigos, diciéndoles que a un puñado de diputados de Morena no nos van a encontrar en ese grupo grande de más de 400 diputados que traicionaron a México. Y no nada malo traicionaron con el tema del petróleo. Eso es gravísimo. Y es un retroceso histórico. Lázaro Cárdenas estaría tomando medidas radicales en contra de estos traidores. No, también lastimaron la economía de las familias con la mal llamada reforma hacendaria que incrementó impuestos y por lo tanto se incrementaron infinidad de productos. Se castigó a la clase media, al empresariado promedio, a los profesionistas, a los comerciantes. Bueno, hasta el más humilde, ahora le sale más caro comprar un refresco o un pastelillo cuando a veces ese es el alimento de la clase obrera o del estudiante. No se vale que nos vean como contribuyentes de sus privilegios. Sin vergüenzas. En lugar de bajarse los salarios, de renunciar a sus viajes al extranjero, de seguir pagando camionetas blindadas con todo y guaruras, que tú y yo pagamos. Lo primero que se les ha ocurrido ha sido que pague más la gente, que pague más el trabajador, que pague más el comerciante. En fin, eso y otras cosas vamos a estar informando, no en un evento, sino en 100 eventos en diferentes puntos de esta demarcación. Así como lo estamos haciendo en Pachuca, Hidalgo, así como lo hicimos en Río Verde, San Luis Potosí, así como lo hicimos en Tapachula, Chiapas, así como lo hicimos en el puerto de Veracruz, así como lo impulsamos con varios compañeros aquí presentes en San Nicolás de los Garza, Monterrey, vamos a ir a 100 puntos de Coyoacán a informar lo que está haciendo esta pandilla de ignorantes encabezada por Peña Nieto y que ha agraviado a este país y a su población. Les vamos a entregar, si me lo permiten, esta información. No les quiero arruinar su domingo. Viene información, en verdad, contundente acerca del egoísmo infinito que tiene esta clase política irresponsable, pero también terminamos con una fórmula muy simple. El pueblo salvará al pueblo y es Morena. Es decir, ustedes, nosotros, los que vamos a transformar este país y a abolir las medidas que estos traidores a la patria han asumido en contra de nuestro pueblo. Muchas gracias y viva Morena, viva Andrés Manuel López Obrador, viva Toyoacán, viva.